Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, aquí su admin charal Les voy a mostrar como quedo la remodelación a mi parque Algunos de mis suscriptores ya vieron como quedo, de entrada ya están viendo que tengo algunos adornos Ya moví algunas cosas, moví muchísimas cosas, de hecho vendí otras tantas Algunos de mis suscriptores como decía ya vieron como quedo la remodelación de mi parque Les voy a dejar aquí chicos el enlace al video donde muestro más a detalle como estaba mi parque antes Para que lo vean En lo mientras pues les dejo así un video cortito y a cámara rápida de como estaba Yutiranus ya tengo, entonces pues vamos a ver como está mi parque Está tardándose en cargar, va un poco lenta la conexión pero pues si lo carga Y en lo mientras pues voy a empezar a enseñarles los dinosaurios que tengo Ahí se alcanza a ver un albertosaurus Ahí el triceratops El acrocantosaurus aquí Vamos para acá, aquí están los velociraptores Acá pues tengo algunos negocios, torres de seguridad, enfermerías, una cueva Este, una fuente Y pues aquí está el dinosaurio que está en oferta, el Yutiranus Pero pues ya lo tengo Entonces pues ese ya no Este, para acá abajo pues tengo un brontosaurus Un pterodactylus Este, un volcán inactivo Una montaña rusa Aquí está el teranodón Más negocios por acá Y pues acá ya llegamos al, al mar de la isla Ya para allá pues no hay nada Acá hay un, eh, torosaurus Aquí está el estegosaurus Más para acá está el espinosaurus Aquí está el uranosaurus Aquí está el rey de los dinosaurios El tiranosaurus Vale, entonces pues acá hay más dinosaurios Este, el anquilosaurus El brachiosaurus Aquí tengo un Volcán, no sé si lo alcancen a ver Un volcán activo Y de hecho, este, si se ve como le sale la lava Como le fluye lava al volcán Déjenme acercarlo lo más que pueda Allí Entonces no sé si lo alcancen a ver Se ve así como Como le corre la lava al volcán Entonces pues está padre el juego Me gusta bastante este juego De parque jurásico Aquí está el esmontosaurus Vamos a alejar tantito la cámara Ahí está aquí pues una playa Y un fósil Hembrea Un fósil de lo que vendría siendo Un estegosaurus Hembrea A ver, déjenme acercarlo Y al lado pues está el pachirrino Aquí está el fósil Hembrea El pachirrino Un reloj de sol El toagyangosaurus Un volcán inactivo Y pues aquí al lado está el volcán Lactivo El gallimimos Aquí se alcanza a ver Y aquí pues un fósil grande Y aquí estoy investigando Al dríosaurus Vamos Tengo a la mayoría De hecho en los torneos Aquí en el parque jurásico En el torneo jurásico Es donde más Más difícil es ganarme Tengo más de 10 mil de ferocidad O sea yo creo más que nada Toda la suma De los dinosaurios Que tengo Entonces como si son bastantes Dinosaurios Y como la mayoría Pues ya están terminados De hecho ahorita pues nada más El dríosaurus Es el único que me haría falta Por terminarlo De ahí en fuera chicos Todos los demás Dinosaurios Que ustedes vieron Pues ya Ya están al máximo nivel Por así decirlo Ya no pueden subir Ya no pueden subir más Ya no les puedo dar más De comer Porque pues ya Están ahora sí Que a tope Con excepción Del dríosaurus Pero pues sí Aún así me hacen falta Algunos Por ejemplo El tapejara Que salió hace poco Este pues sí Salió bastante barato 290 billetitos Pero pues no me No me alcanzaba Tengo 275 Y eso me acaban de regalar 10 en la mañana Entonces tenía 260 y algo Para cuando salió El tapejara Y digo barato Porque pues A comparación del Nasutoceratu Que lo sacaron Hace como dos semanas Que venía costando Como 480 billetes Pues sí Básicamente La mitad Lo pusieron a la mitad Al tapejara Este me hace falta El carnotauros Y de hecho pues Lo voy a andar cazando Ahora que lo Que lo saquen Para ver cuando lo sacan Y comprarlo Les decía pues En el parque acuático El ¿Cómo se llama? El calamar colosal No lo tengo Y sí lo quiero También En el parque Este Glaciar El gigantopithecus No lo tengo Y sí lo quiero Se ve bonito La titanoboa Tampoco la tengo Y sí la quiero Se ve este Se ve bien La titanoboa Entonces pues Espero te haya gustado Diego Castillo Y perdón por cambiarte El nombre Este Me voy a despedir Haciendo rugir Al tiranosaurus Entonces nos vemos Luego chicos Denle click Al enlace Para pues Poder ver Ya un poco más Despacio Este Como era antes Vamos a ver Si puedo alejar La cámara No Ya es lo más Que puedo alejar La cámara Entonces pues Bienvenidos a mi parque Chicos Ya quedó Muchísimo Mejor De entrada Este pues Vemos Tres hileras De carnívoros Aquí está El velociraptor El espinosaurus El acrocantosaurus Este es El barionix Aquí está El carrotaurus Yutiranus Vemos Chicos Que pues Tengo una Hilera De volcanes Con un Cráter De meteorito Y pues Todo esto El dinosaurio Que más me da Eh Monedas Con esta Pues Remodelación Es el Tiranosaurus Lo tengo Chicos Con 136% De bonificación Antes Pues si recuerdan Creo que me daba Como 40 mil Algo así Ahorita ya me da 59 mil Tengo pues Allí Alrededor de ellos Pues algunas Cuevas Unos Volcanes Inactivos Un puente Allí se ve Este Pero la mayoría Pues son Volcanes Inactivos Que tenía Algunos Los tuve Que comprar Aquí los Los están Viendo Este Igual Cuevas Volcanes Inactivos Un puente De este lado Pues Cerré El paso Con Con Algunas Fuentes Este espacio Me quedó Chicos Me quedó Muchísimo Espacio Vean Vean Todo el Espacio Que me Quedó Ahí ya se Alcanza A ver Algo Pero En serio Me quedó Muchísimo Espacio Tenía Muchos 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 Caminos Este Yo alcancé A contar Que tenía Como 500 Caminos Aproximadamente Y ya Pues Por aquí Ya se Ve Algo Entonces Vean Muchísimo Espacio Tengo Ahorita Que Hoy es Viernes Cuando estoy Grabando Esto Y Precisamente Está El Rajasaurus En Promoción Si no Cabe En estos Pequeñitos Espacios Que tengo Aquí Pues Puedo Expandirme Puedo Hacer Las fuentes Un poco Más Lejos Y Pues Ya Poner La Jaula Del Rajasaurus Para que Quepa Bien Puedo Comprar Incluso Otros Volcanes Para que Pues Pueda Caber Allí Vamos Para acá De este Lado Que Tengo Pues Tengo Algunos Adornos Chicos De este Lado Algunas ¿Cómo Se Llaman? Edificios Algunos Edificios Atracciones Era la Palabra Que Yo Quería Y Pues Ya Empezamos Aquí Con Algunos Servívoros Aquí Está Coritosaurus De Este Lado Está Uranosaurus Pachir No Este Nasutoceratops Edmontosaurus Torosaurus Aquí Pues Está La Playa Un Puente Aquí Está El Fósil Del Estegosaurus Embrea Y Pues Rodeando A Los Carnívoros Puse Algunos Servívoros Y Pues A Teranodon Y A Terodactilus Aquí Está Estegosaurus El Triceratops Que Pues Gracias A Todos Los Adornos Que Coloqué Me Da Tiene Un 94% De Este Bonificación Me Da Casi Los Mil Como 950 Me Da Aquí Está Gallimimus Aquí Está Camarasaurus Y Pues En El Mero Frente Chicos Del Parque Pues Puse Las Torres De Seguridad Entonces Pues Se Ve Muy Muy Bien Como Están Ahí Todas Las Torres De Seguridad Y Pues Quise Poner El Helipuerto Allí Enseguida Como Ven Pues Aquí Va Un Carrito Y Pues Ya Regresa Y A veces Si Se Van Hacia La Izquierda O Hacia La Derecha Como Este Que Se Fue Hacia La Izquierda Pues No Se Me Imagina Que Viene Acá De Este Lado Al Helipuerto A recoger Gente Y Pues Ya Se Va Hacer El Recorrido Al Parque Yo Es Lo Que Me Imagino Acá Pues Puse Algunos Algunas Atracciones Más Chicos Y De De hecho El Carrito Vino Acá Con Las Atracciones Acá Rodeando Pues Está Este Como Se Llaman Driosaurus Pachirrino Ahí Este Parasaurolophus Toagyangosaurus Pachycefalosaurus Anquilosaurus Y Pues Acá Hay Más Atracciones Ahí Está El Amargasaurus Aquí Está El Teranodon Brontosaurus Iguanodon Y Brachiosaurus Entonces Pues Así Quedó Mi Parque Chicos Ya Remodelado Este Creanme Estuve Todo Un Día Haciendo La Remodelación Espero Les Guste Chicos Yo Ya Despido El Video Por Aquí Y Pues Ya Este Ya Verán Cómo Quedó Mi Parque P P P P P P P P